Al menos seis familias se han visto afectadas por el derrumbe de una residencia en la Atlántida, donde varias personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas, debido a que éstas se encontraban en situación de riesgo. Sin embargo, aseguran que no tienen a dónde ir, por lo que hacen un llamado al gobernador José Alejandro Terán y al alcalde José Manuel Suárez a acudir al sitio y escuchar sus inquietudes. Mi casa, mi piso de poche se me acaba de desplomar el domingo a la una y media de la noche. Como podrán ver los escombros que hay en la casa de abajo de una vecina, donde también quedó afectada. Hago un llamado al gobernador o al alcalde para ver si me pueden dar una ayuda de una casa, un sitio donde vivir, ya que tengo una hija de once meses, y quedé, ¿cómo que dice? En el aire. Tengo un negocio que hay al frente, que es donde supuestamente está una persona viviendo, donde la cual es mentira, ellos vienen de vez en cuando y eso. Y es un sitio donde en realidad puedo quedarme porque eso le pertenece a mi padre. Y el día que se desploma la vivienda, a la una y media de la mañana, nosotros rompemos el candado para apoyar a la mucha, porque bueno, ahí nadie trabaja, ahí no hacen nada. Cuando de repente a las tres de la mañana llega el señor con una familia, con él, su esposa, una hija y una muchacha embarazada, dando a entender que él no vive ahí, él tiene su casa en el barrio Visterman, de dos pisos, me parece una injusticia. Solicitando por favor a los entes de gobierno que nos colaboren y nos apoyen en todo esto que estamos pasando, pues, y agradeciendo pues de antemano todo lo que puedan hacer por nosotros.